El Pero si ese día es como todo, ¿no? Con la manguera, huevón Cortes el día de pedir la lengua Sí, sí, sí ¿Pero ya la que es tríptale? Sí, sí, sí ¡Eh! ¡Y gatita linda! ¡Meñi, meñi, meñi, meñi! ¡Ya me sorprete! ¡Ya me sorprete! ¡Ya! ¡Para que sea cortito! ¡Ay! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Qué estáis haciendo? Está filmando la mesa ¡Ah! Está en la mesa ¡Qué bonita traje! ¡Ay, gracias mi amor! ¡Bien! ¡A mí! ¡¡¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Olé, 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 pilar, pilar, olé, 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 pilar, pilar. ¡Bien! ¡Bien! Hemos empezado con los relajaditos de la familia. ¡Buen por mí! ¡Buen por mí! A este no le gusta el palanqueo. Y a este otro que está acá, miren la cara, es bueno para el palanqueo que tiene este muchacho, miren esas caras de persona seria que pone mi querido niño. Es un hombre muy serio, va a hacer un acercamiento al hombre más serio que he visto en la historia. ¡Hombre serio! Aquí lo tenemos, al hombre serio. Y acá tenemos a la madre del hombre serio, ¿eh? ¡Hombre serio! Mira la cara de seriedad que tiene esta mujer. Tiene una mujer seria. ¡Buenos dientes! Veo, no tiene temana, voy a hacer un acercamiento. ¡Buenoso! ¡Buenos dientes! ¡Buenos dientes! ¡Buenos dientes! Me gusta las caras de la gente. Ah, sí. Me voy a regalar un pipodía cada uno pero... ¿Por qué no se calla usted? ¡Exacto! ¿Por qué no se calla usted? Sí, no me gusta. No me gusta. Vamos a tomar más fino. No muestres, no muestres. ¿Cómo se llama? Es que el pelo es temeroso. No, no, no. Aquí hay hielito. Aquí hay hielito. Hay uno que va a cooperar. No te mates. ¿Quién? Aquí tenemos el pencazo que se va a pecar la Erika. ¡Salud! Aquí está los hermanitos culiados. ¡Toma leche! ¡Toma leche! ¡Toma leche! Ese ron de Nesolando de Hugo Chávez parece la benzina. ¿Qué tiene leche? Tiene el olor de gasolina. Yo sobre... Sobre la forma en que se duele y que está fiesta. Vamos a opinar sobre el calentamiento global. Sí, petróleo. La gente últimamente está muy caliente. ¿De cuántos gustan a gente? Eso es culpa del asunto global. De que la gente deja abiertos los refrigeradores. Y por eso la gente se pone caliente. Se pone a tirar en los parques, plazas, avenidas, consultorios y demás. Cerca del correo, adentro del banco. Adentro del banco y demás reparticiones dentro de la nación. ¡Bacala! 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 ¡Dale vuelta a la punta loca! Agárralo como pito la buena, lo toméis como cigarro. ¡Difícil ese! ¿Y vos sabís cómo se hace la buena? ¡Difícil! No tengo que irla de tu chabuda. Erika, ¿qué de una semana más? ¿Quieres una semana más? Vamos a estar esperando un gallinero. ¡Ah, ya! Esperando un gallinero. ¿¡Orginal Peli? ¿Ah? Aquí. ¡No! Estamos esperando el viejo pascuero, no el gallinero. Está ahí con el ronciplinero maraná. ¡Uy, ya late la oreja, Pele! ¡Oye, Pele! ¿Dónde está la barba? Sí, pero me afectó esta mañana. ¿Por qué te afectaste, Pele? No, porque es muy trabajadoro estar viejero, pascuero. Alto trabajo, alto pego. Sí, sí. Recorrido a todo el mundo. Y dar regalos a niños mañosos. Pele, ¿tú no sabés conducir reno? Ah, de verdad no sabes conducir reno tampoco. No tengo una licencia de conducir para conducir reno. No, no tiene conducir. Solo para acá. Sí, sí. El opuesto es aquí. Sí, sí. Y los lafos, ¿sale los lafos? Por eso un lafo. Sí, porque ahí están los lafos. ¿Quién es el lafos? Otro gato. Por eso yo, porque yo tenía en Suecia muchos años, pero por eso yo traía a China. Porque el mejor lugar de las veces es aquí. Estaba la misa, estaba el olafo y en Suecia otros. No, Pancho tuvo otro gatito, pero no me acuerdo cuál gatito era. ¿Tú tuviste otro gatito? De Riris, de Otoño. ¿Tú tuviste tres gatitos? Sí, cuando era ese color. Espérate, voy a tomarte una foto. Sí. Y luego eso. Estos salieron aquí en China. En la pieza también. Sí, sí. ¿Lo hiciste? No, yo no lo quería decir, pero no. Oye, qué rico. ¿Qué estás comiendo tú? El auto más vendido de Francia. No, yo no lo he probado. El auto más vendido de Francia. Son muy ricos porque vienen con toffee. Sí, muy ricos. Esas lanchitas son deliciosas. Estas también son muy ricas. ¿Cuál es ese? Las lanchitas. Son la... Halon Butter. Halon Butter. Los plops son ricos. ¿Y esos cuáles son? Son la... Lequerol. Lequerol. Ayer estuve hablando conmigo. Estos son parecidos a los... Son parecidos a los super ocho, pero... Snack. ¿Qué es esto? Sí, es... Clotas. 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 Snacks. Pero a mí no me... No quiero comer ahora. Eso. Ya. Lo único que no come es el hueco. No, eso son... ¿Son ricos eso? Chocololi. Chocololi. El Loli oficial del viejito pascueo. El tamaño no es nada para el universo. Científicamente es lo mismo atraer algo grande que algo que consideramos insignificante. Lo pequeño es hermoso. Chate de querubín. Las pequeñas cosas. Chate de querubín. Chate de querubín. Chate de querubín. Me encanta, miro. Chapo. Chate de querubín. 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 Pichito, pichito, pichito. Pichito. Así. Eso. Derechita, derechita. Pones mano izquierda. Siempre sigue tú al de la derecha. Tú sigues al de la derecha. Tú sigue. Eso. Mira de reojo al de la derecha. Cuando el de la derecha se levanta, tú te levantas también. Eso. Ya. Entonces, tú te quedas aquí. Y yo te voy a instruir. Entonces, yo me siento acá adelante. Una, dos, dos. Arriba. Entonces, ahora arriba. Ahí. 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 en el verano hey oh hey oh hey oh hey oh hey oh hey oh agita, eso agita y pensando que la energía está entrando al 6-katandem que se ubica 5 centímetros más abajo del ombligo entonces pensando que la energía está entrando al cuerpo por el ombligo para el movimiento detener el movimiento ahora pie derecho delante bien hey y la baja cierra la mano eso y agita pensando siempre que el universo se está batiendo entre medio de tus manos y que esa energía se está traspasando a tu cuerpo por tu ombligo para el movimiento detén el movimiento detente, detente ahora, pie izquierdo adelante lo mismo pero ahora más rápido hay 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 de nuevo lo mismo bien 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 poco a poco van a ir aprendiendo así poco a poco poco a poco otra vez un paso pones la mano al lado del pie bien al lado del pie y la otra mano bien cerca ahora respira profundo y tírate eso bien la idea mira Pele la idea es caer como siempre tener claro que uno es una pelotita entonces tú te tiras te tiras con la distancia y te bajas pero de a poco pero ese es el principio de nuevo caer muchas veces antes de practicar no al revés eso mira el cinturón siempre mirar el cinturón botar el aire y caer bien poco a poco poco a poco poco a poco ya entonces lo primero es salir de la fuerza ya fuerza me cambió la fuerza cambiaste la fuerza tu cambiaste la fuerza tu cambiaste la fuerza tu cambiaste la fuerza entonces yo tuve que moverla en base a tu fuerza ¿me sentiste? alto ¿te salió o no te salió? no ahora esta muy pesado esta muy pesado pero es un pesado es más pesado es muy chistoso uno con dos como roja no es cierto yo estaba haciendo así si te lo gustan jajaja también dice que somos un joven un joven que es eso que para eso campari naranja había estado viendo ahi esta ahi esta ahi esta cristal jajaja no ya la saqué pele no ya no ya jajaja jajaja estos son estos son muy burros jajajaja 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 salió con la de esta arriba jajajaja 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 que es lindo jajajaja que es lindo jaja chalo con la tecla tatu soy terrible jajajaja eee représente oooooooooooh ¡Ahhh! 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 ¡Belito! ¡Pesito! ¡Estamos! ¡Esa es bonita la foto! ¡Esa es una foto mala! Realmente esta fue una estafa ¿Sabéis qué? Yo he probado el wasabi anteriormente En este video Música El resultado T contr troublesome Esa es .... ¡Esa es bueno! Coin милли voce Música Ya se le p thinking Bueno, estamos a 5 minutos del Año Nuevo en Chile. A 10 minutos. ¡10 minutos! Carajo, estamos a 10 minutos acá de cumplir el Año Nuevo y estamos todos ansiosos de todos los logros que queramos obtener desde el próximo año. Están todos vuestros locos acá, miren, miren por favor. Aquí tenemos a Pérez, madaqueando. Pero dentro de todo, a todos les deseamos un muy feliz año y que lo pasen muy bien, que ojalá se cumpla todo lo que ustedes quieran. Que los que no pudieron estar estén y que lo pasen realmente muy bien y que se cumple todo dentro de lo posible, de lo que quieren. ¿Ok? Así que pasenlo muy bien. Salud, ¿por qué? Sí. ¡Muy bien! Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Y los muevas cuando llevan! Saludos a todos, te vas a hacer muy bien. Oye, oye, es que tú no entendiste el brindis, porque quiero salud con él, porque él nos enseñó a pararnos de la dictadura. No, pero ningún otro hermano del Señor puede enseñar nada. No, no, no. Quítate, quítate. Dicen el Señor nada. El Señor no te tocó una marcha con nada, porque yo me decía que no lo he. No, no, no. Es desculpado. ¿Dónde? 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 No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Dónde está? No, 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 no. Ella no entra con nada. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un abrazo de la... ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me puedo atar! ¡Ay! 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 ¡Vamos para allá! ¡A mí! ¡Sí! ¡Ay! 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 Tu sueño hecho realidad ¡Viva Chile de mierda! ¡Viva Chile de mierda! Yo te debo un abrazo a ti ¡Viva Chile de mierda! Un tío que va a agarrar. ¡Muchas mi tía! ¡Muchas! ¡Mira, Marcos! ¡Ven, ven, ven! ¡Uh! ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! ¡Uh! ¡Mira Marcos! ¡Ay! ¡Incrustar los huevos! Ah, a ver, a ver... ¡Es que se rencan! ¡No se rencan! ¡Ohhh, ese pecho! ¡Y está rancado! ¡Sí, es que sí! ¡Y está rancado! Se ve como volcán. Música de nadie. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? ¡No, le hicieron el tripósito! ¡Ah, eso era bonito! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ese es verde! ¡Qué lindo! ¡Mira! 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 ¡Se quedan ahí! ¡No, ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira a la mañana! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, esto está en lugar! ¡Mira, la pasión de agua! Bueno, vamos a ver que hay un huevo. Oye, estos chiquitos de esa en la boca nos gustó mucho, ¿verdad? ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Ay, ya! ¡Eso me hace falta! ¡Ya ponen un cuadercote! ¡Cuadercote va a ir hablando! ¡Qué dice! ¡No ponen! ¡Otre! ¡Oh, eso salió con una mamá! ¡Sí! ¡Ojalá hay inurgientes! ¡Ya se va a ver cómo va a ser! ¡Eso! ¡Eso! ¡No ponen la vuelta! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 yo te lo Karolina te lo devuelves Te la devuelvo. ¿Cómo es? ¿Cómo es la wea wea? No vamos wea. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Es último. Ahí viene. Aquí tenemos... Es la cruz. Bueno, ahora... La hija... No lo conocí a la cruz, pero estamos acá. No. La hija, efectivamente. Realmente la hija. Es una chica loca. No he sido muy firada dentro del medio, pero... No tenemos todo que... ¿Qué? ¿Qué? Entonces esta chica... En área de Turquía. Tiene un muy buen año. Tiene un muy buen año. Tiene un muy buen año. Estaba bailando. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No se te cobre gallina, pero... No se te cobre gallina, pero... ¡Muy bien! ¡Muy bien! En el rodeo de los Andes, ¡Cobar el Ola! Le pegaron un pullete Al guatón Loyola. ¡Como que se perdía! ¡Lo recibía el guatón Loyola! ¡Y qué fue! ¡Muy bien! ¡Mira la tiza! ¡Mira la tiza! ¡Mira la tiza! ¡Mira la tiza! ¡Hola a todos mis amigos, mis amigos! ¡Hola a todos mis amigos! ¡A mis amigos! Saludos y bienestar Muy bienestar Lo hacen muy, 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 muy bien ¡Hola! 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 Ventanita es un buen disco y el suelo solo en ti La suma y el suelo fuera de la vida Suena este atimo en todo el día Améticos, el protagonismo, tus escuelas, cuantos de la vida Puedo ser un buen seguro No es un todo, no es un todo Alcabotado, no hay un buenugo No hay un buen seguro No hay una época No hay una época No hay, un poco ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Y dice... Marta, soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. Es copa de Venecia, el carnaval de Venecia. Es copa de Venecia, el carnaval de Venecia. Es copa de Venecia. Es copa de Venecia, el carnaval de Venecia. Y exceptuando que... Siente alta cantidad de energía. Y un poco más casto. Vamos a bailar. Vamos a cargar alcohol. Se puede ver mucho con los individuos que... Que van a bailar. Que van a ser actividades más... Mucho más lascivas. Muchísimas más lascivas dentro. No necesariamente... Perlantar. A pena de, a no me preguntar. Si no me supone ser de la moderna vida. A pena de, a no me preguntar. Si no me supone ser de la moderna vida. al verbo en la vida a mí con esta canción y a mí se bañan las penas y un saludo en el rincuoso a mi amor tan bonita y a mi amor sin presión a mi ser reina de la arena y a mí me hace esta canción apéanme a lo de la comida si no lo puede ser a lo de la vida apéanme a lo de la comida si no lo puede ser a lo de la comida a lo de la comida apéanme a lo de la comida si no lo puede ser a lo de la comida apéanme a lo de la comida si no lo puede ser a lo de la comida apéanme a lo de la comida a lo de la comida apéanme 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 El maracay es frío, pues, helado. En la zona central, pero el norte es mucho más agradable, el anillo al norte son aguas tibias. En el litoral central, acá está muy tío. ¡Vete para acá! ¡Muy bien, el pajarito! Aislados los baños. ¿Y su audífono por qué no se lo puso? Que rico que les gusta recorrer, que no se quedan estancados en un solo lugar. Sí, no, no, me gusta. Me gusta caminar, recorrer, conocer. Sí, sí. Y papu de un hombre. Soy caballo. ¡Ah, soy caballo! Y el asador oficial de hoy. Sí, yo le acompaño súper bien. Sí, sí, con la ayuda de Pérez. Con la ayuda de Pérez. Ya, estamos inaugurando el quincho. Inauguración del quincho. Sí, los pobres cuando a uno le gusta recorrer y al otro... Y tenemos... ¿Longanizas? ¿Qué son? Longanizas, ¿no? Sí, longanizas. Y chanchitos. Y chanchitos. Y chanchitos. Teníamos ciencias. ¿Quién es el robo? Panchito. Vamos a hacer el lumbadito. Y ahora lo voy a retar yo al tío Pancho. Bueno, está de la sombra. Sí. Y tú eres el ayudante, ¿no? El ayudante a comer. Ah, ayudante a comer. Ya. Muñeca, prueba. Ya. Sí, Lila, misa. Lila, misa, mil. Ya, ya te voy a dar comida, yo. Sí, te voy a dar. Ya. Igual pienso lo mismo, pero uno que siento el aire. Mmm, qué olor más rico. ¿Ah, sí? ¿Estás cocinando, hijo? Sí. No se va bonita. Oye, le molesta el chorizo o longaniza para hacer choripanes. Mira, yo lo que me veo bonita. Y también el cerdo. Oye. Chicos. ¿Ah? Yo lo que me veo. Muy lindo, gracias, mi amor. Muy bien, ¿eh? Mira. Muy bien. Sí, está bueno. Sí, esa es la idea. Está bien. ¿Ves que está bien? ¿Y la mamá cómo se ve? Sí. ¿El juego? ¿Quién lo hizo? Ah, lo hizo Pele. 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 Ah, sí. Pele. 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 Sí, qué bien. ¿Eh? Para que la casa también colabore, ¿eh? Para que la casa también colabore, ¿eh? Ya. ¿La casa también tiene que hacer el fuego? ¿Qué lindo? Hay unas pantalones. Pero es adaptivo también. Sí. Pero hacemos un día, ¿no? Te pongo un delastal, Cristian. Y, lógicamente, la parrilla, que en este instante, está, pero, ujujuy. ¿Qué es lo que puede decir usted al respecto de las ardillas en los cuales se ha colocado la parrilla? Típica parrilla chilena. Observen los azulejos. Y, bueno, lógicamente, la parrilla. Bien, le subo en la cara del maestro Hacedor Garzaba. Cerveza, por favor, cerveza. Bien, le pusieron delantal, ¿eh? Acá tenemos los corresponsales de prensa extranjero, a Pilar Casas Enferma, que está filmando este evento, este gran evento. Nos estamos filmando mutuamente. ¡Madre! ¡Madre! ¡Hola, hijo de puta! ¡Ven! 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 ¡Ve! ¡A la basura! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven! Mi hija también le pone a la basura. ¡Ay, Martín, suéltame! ¡Viva, viva! ¡Viva ya la basura! ¡Lo ve, ya no la basura este niñito malo! ¿Tiene esta vez? Ya la conocí yo. ¡Ay, se va a la basura aquí! ¡Aquí nos vamos! Sí, sí, a mí también, señor. ¿Ya se puesta también? Sí, sí, a la columna. A todos les pone a la vecina. ¡Usted se va a la basura, señor! Yo le conversaba en la lavanda. La lavanda es muy olorosa. Sí, es lavanda. Ah, lavanda, sí. Que es muy bueno. Hacemos jabón de jabón. Sí, yo le digo a la lavanda que le ponga por todo alrededor la lavanda. ¿Se hacen de las mismas pastillas? Sí, sí, sí. ¿Las otras pastillas? Sí. ¿Las vamos a poner a la basura? Sí, gracias. ¿Debería poner a la basura? No. Sí. 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 ¡A la basura perrito! ¡Ay! ¡a la basura! Cuidado Bastián. ¡Ay, la basura! ¡A la basura! ¡Cuidado! ¡A la basura! ¡A la basura! ¡A la basura! Hoy tiene las espinas muy finitas que no... están chiquititas. Hoy día hablamos con tu papá. Dice que está bien acompañado con tormenta. ¿Sí? ¿Tormenta? Una yegua. Una yeguita. Una yegua. No queríamos. ¿Por qué no queríamos? ¿Por qué no queríamos? ¿Por qué le gusta que hay un animalito ahí? Yo le dije, pero a mí me quiero ayudar a usted que no quede. ¿Por qué no queríamos? ¿Por qué no queríamos? ¿Por qué no queríamos? ¿Por qué no queríamos? Vamos, vamos. Bastián, bájalo. ¿Lo bajas? Te dijo que está acompañado con tormenta. ¿Tiene que llegar a vivir ahí? Nos conoce y ella nos pidió por favor acá que podíamos tener... ¡Norrito! Ahí la yeguita es ella. De caballero. De los besitos. ¿Lo haces? ¿Te haces? Esa niñita. ¿Te la mamá? ¡Norrito! 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 Y ella se llama Tormenta. ¡Norrito! Estoy con una... ¿Cómo le dice que la nubia? Estoy bien acompañada con Tormenta. La nubia se pasa puros. Si, te gusta carnero ¿Ahora te gusta vueltas? No Si Aquí la familia define Chiquitito está en la tele ya Ah El alizante Tenemos acá el ventilador aquí al lado No, pero la hienega No, Holanda Ah, holandesa Es holandesa No dice al baño Es un insulto 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 A mí me gusta también la hienega Si, si, es buena Pero esta es buena también, ¿no? Si, si Adolfo de Brasil Muy gustoso ¿Se visita aquí en la casa? Casillas del diálogo Claro Porque hasta el casillas del diálogo La hienega que originó el nombre del casillas del diálogo Ah, sí, sí El recanto Es pequeño Ah, sí Santé Santé A vos y Santé Sí ¿Y dónde mora ahora en Brasil? Paraná Paraná Sí Pajarito Ya Ya, ya Yo no me acuerdo dónde quedaba Paraná Río Azul Río Azul Ah, ya Paraná, ¿dónde vivía elante? Y yo Valeria, la Vale La Pachita La Pachita Y ella filmen y nunca más lo ve, ¿no? ¿Cómo? Los se filmen y nunca más lo ve Sí, yo los edito y los hago CD, DVD Con música y hablar y títulos y todo eso Sí ¿Y dónde los vayas después? Los veo en suerte cuando los edite, pues Y los guarda ahí Ah, bueno ¿Hace una copia y la mandé ahí? Sí ¿Cuándo la muere? ¿Cuándo la muere? Raymond tiene una foto que yo le mando la foto Tiene Ah, sí, pues sí Raymond Ah, sí, yo Tus niños ya se estudiaron, están trabajando, ¿qué están haciendo? Aún están trabajando y estudiando Ajá ¿Uno se casó ya? Ya, muy bien ¿Sí? Ay, ya, ya ¿Y qué edad tienen los niños ahora? 20 y 25 ¿20 y 25? 25 y ahora 35 Ah, ya, 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 ya Pevia Y cada vez se parecen más a la tía Alicia le estaba diciendo Que grabó Sí, sí, está bien, ¿no? Sí Igual que el cosquillo Ah Ah Sí Ah 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 Chau chicas, que pasen bien, buen retorno, chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¿Cuándo irías tú para Brasil? No sé todavía. No, porque el amor me pidió febrero, febrero. Febrero, ya. Sí, sí. Sí. Nos vamos un poquito a la pulmón. Miren, la cara es bueno al palanqueo que tiene este muchacho, miren, esas caras de persona seria que pone mi querido niño. Ah, es un hombre muy serio. ¿Por qué te afectaste, pelé? No, porque es muy trabajadoroso estar viejero, pascuero. Sí, cantando. Te veo como... Sí, cantando.